¿Te has preguntado por qué las estrellas de Hollywood jamás repiten su ropa? Primero porque tienen una cuenta bancaria de este tamaño y segundo porque tienen asesores de imagen que están detrás de ellos. Hoy te daré el secreto para comprar más ropa sin que tu cuenta quede en cero. ¡Manos a la obra! Compra un chanchito. Las alcancías son la mejor opción. De ahora en adelante guarda el 5% de tus ingresos mensuales para destinarlo a comprar ropa. Haz las cuentas de tus ingresos mensuales y deciden invertirlo en prendas básicas o en una prenda de excelente calidad. No te conviertas en Fashion Big Team. No compres toda la ropa que veas en las pasarelas ya que seguramente solo te la pondrás una vez por lo fugaz que son las tendencias. ¡Loca por las compras! ¡Cuidado! A todos nos pasa que vemos algo en la vitrina y entramos desesperados a comprarla. Respira y cuenta hasta 10. Sí funciona. Y pregúntate si esa prenda es necesaria en tu vida. Si en realidad lo es, cómprala. Si no, déjala y sigue observando. Cuida tus prendas como a tu vida. Para que tus prendas duren mucho más tiempo, lee el proceso de lavado de cada pieza y síguelo al pie de la letra. Esto es sumamente importante para que tu ropa dure mucho tiempo. Vamos a cambiar en la pared. Y ya nos acompaña en vivo en el estudio de TBC Saboreando la Mañana, Patricio Nieto. Y hablando de este... A ver, a ver, a ver. Me duele la vueltita antes que me empiezo. A la una, a las dos. A las tres. A ahorrar, se ha dicho, porque esto nos va a servir para renovar quizá nuestra casa, renovar el ropero. Hay muchas cuestiones. Dentro de estos ahorros, ¿cuál crees que es el más efectivo? Porque soy parte de los que dicen, no puedo ahorrar un dólar. Le pasa a todo el mundo, gordito. ¿Cómo estás? Buenos días. Estamos aquí en Truquito de Moda. ¿Qué es lo primero? Por ejemplo, en el tema de la casa o en el tema de la ropa. Lo que yo recomiendo siempre es que hacer un presupuesto mensual con tu esposo en casa, por ejemplo. Puedes comprar ropa cada tres, cada seis meses. Y vas ahorrando mensualmente lo que te sobra de tu sueldito. Vas ahorrando un poquito en tu chanchito, como lo dije en el video, para cada tres meses o seis meses poder comprar ropa con toda la familia. Creo que ese es un truquito que te puede servir mucho. Eso también puedes aplicarlo para el tema de la casa, por ejemplo. Si quieres hacer un cambio, quieres renovar tu casa, quieres redecorarla, puedes hacerlo. Vamos ahorrando poco a poco para poder hacer estos cambios. Correcto. Bueno, si es que estamos entonces más o menos programando este tipo de ahorros, mi querido Pato. ¿Qué deberíamos hacer para encontrar un buen momento para comprar? ¿Existe un buen momento para comprar? ¿Esto del viernes negro en realidad aplica, por ejemplo, en nuestro país? ¿O siempre deberíamos echarle un ojo cuando nos dicen dos por uno, ofertas, etcétera? ¿Cómo nos ayudaría eso? Sí, tranquila con eso. Por ejemplo, en el viernes negro sí encuentras ofertas, como también hay cosas que simplemente le cambian la etiqueta o que simplemente no te sirve. ¿Qué pasa con el tema de las cosas de casa, por ejemplo? Yo siempre recomiendo, al igual que la ropa, utilizar y comprar cosas de segunda mano. Encuentras cosas espectaculares. La gente no lo cree, pero encuentras cosas de casa. Por ejemplo, mi casa está redecorada con cosas de segunda mano, por ejemplo. O he hecho harta tax, como yo le digo. Y también te pasa con la ropa, yo siempre recomiendo las cosas. La ropa de segunda mano encuentra ropa espectacular a muy buen precio y que no pasa de moda. Eso es importantísimo, Borja. ¿Existe alguna manera de ahorrar cuando uno sabe de compra? O más bien dicho, cometemos el error nosotros de malgastar. ¿Qué sería malgastar en el momento de comprar ropa, por ejemplo? Por ejemplo, fashion bidding, como dije en el video. ¿Qué pasa? Las tendencias cuando llegan animal print, los colores perforecentes, las transparencias. ¿Cómo es 50? Exacto. Y vas a la vitrina, claro, la vitrina se ve espectacular. Y dice, yo quiero, porque la vida de Paris Kitton, la vida de Kim Kardashian, con eso. Quiero, quiero, quiero eso. Y cuando vas, realmente te la pones, te queda muy bonito. Llegas a casa, la usaste una vez y luego dicen, ya no la puedo utilizar. Entonces, eso sucede cuando te conviertes en una víctima de la moda. Hay que tener muchísimo cuidado. Yo siempre recomiendo utilizar y comprar las prendas básicas. Invierte un buen billete en un buen giro. En los clásicos, que además le puedes dar palo, 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 y nadie se da cuenta que es la misma prenda. ¿Qué es otra alternativa? ¿Qué pasa, gordito, cuando tienes un abodo, un matrimonio, un bautizo, graduación? Lo primero que hacen las mujeres, vamos a comprarnos un vestido. ¿Qué te gastas? ¿200, 300 dólares en un vestido que lo vas a utilizar una sola vez? Porque no se lo va a volver a comprar. Exactamente, porque dicen, no, ya me lo vieron en la fiesta, no voy a hacer el ridículo. ¿Cuál es mi recomendación? Exactamente, alquilar ahora. Está muy de moda las piernas para alquilar vestidos. ¿Qué te cuesta? ¿30, 40 dólares el día? Y si no te quedas en este momento, te lo cogen para que sea a tu medida el vestido. Entonces, es un importantísimo alquilar un vestido y no gastar en una prenda que la vas a utilizar una sola vez. Otra cosa, gordito, cuidar tu ropa siempre. Siempre le hemos dicho aquí, hay que cuidar tu ropa como a tu vida. Si tiene un botón un poco flojo, cócelo. Si tiene la base tan ancha y no te gusta, mándalo a coser. Pero no gastes en prendas, no inviertas más en prendas, sino que arregla tu ropa. Cuida tu ropa. Al momento de lavar es importantísimo ver la etiqueta. Si se lava con agua fría, con agua caliente, si hay que meterlo en el secador, lo secamos al aire libre. O sea, son trucos sumamente sencillísimos que los puedes hacer para cuidar tu ropa y te dure muchísimo tiempo. Si ven, ese truquito de moda hoy viene con ahorro. ¿Algún otro consejo que la gente deba saber, mi querido Pat? Aparte de tener ese que es el chanchito, el tarrito de café o lo que sea que siempre, que por supuesto, que nos sacan de unos apuros impresionantes. Entonces, uno sí podría ir programando, por ejemplo, a ver, en mi caso yo uso unos zapatos especiales para diabéticos, ¿no es cierto? Son unos zapatos que aquí son casi impagables, ¿no? Pero uno sí podría empezar a programar más o menos los zapatos, me van a durar cierto tiempo, voy a programarme para renovar quizás zapatos. Y cuidarlo muchísimo, gordito, creo que es lo importante, o sea, si es un zapato que te cuesta mucho dinero, sabes que lo vas a cuidar mucho, o sea, que vas a tenerlo, llegas a casa, lo vas a limpiar, si lo ves que algo por ahí la suela se sale, lo llevas a arreglar, o sea, siempre cuidándolo como un tesoro, porque sabes que el dinero tampoco está ahora como para coger y gastar, sino que simplemente hay que buscar la mejor alternativa para que eso te libre, gordito. Muchísimas gracias, mis queridos.